¡Esto es el mundo del cuervo! ¡Esto es el mundo del cuervo! Este notorio asesino fue arrestado en 1940, que a pesar de tener múltiples homicidios, fue liberado de la pena de muerte por delatar a su jefe, Luis Bacalter, y a otro miembro clave de la organización Murder Inc. Ser chivato no le funcionó bien, puesto que fue asesinado fuera de su hotel un 12 de noviembre de 1941. Prosigamos con Salvatore Samimul Garbano. Garbano fue otra rata de la mafia que evadió a la justicia por delatar a sus colegas, nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1945. Garbano se fue haciendo camino en el crimen organizado, pasando de ser un ladrón de poca monta callejero, a convertirse en el protegido del jefe del crimen organizado, Joe Colombo. A finales de la década de 1960, bajo el guía de su mentor, cometió una serie de asesinatos, lo que le valió respeto y aprobación. Con el tiempo los problemas surgieron con otro mafioso de Colombo y a Garbano se le permitió abandonar la familia para evitar cualquier conflicto. Continuando con su existencia terrenal, se unió a la familia de Gambino y, además, con este paso en su carrera, logró una influencia significativa. Se convirtió en un multimillonario a través de la construcción y de los intereses comerciales de transporte por carretera. Garbano estaba como subjefe de la familia de Gambino. Conjunto con Botti fue detenido a finales de 1990. Y Garbano se convirtió en un soplón y lanzó a su jefe a los tiburones. Por tal motivo, a pesar de sus múltiples asesinatos, a Garbano el Estado le concedió solamente cinco años de prisión y debido a que ya había servido cuatro de ellos, su sentencia fue ir a la cárcel solo un año. Vamos con Sam DeStefano Sam DeStefano trabajó para el Sindicato del Crimen de Chicago y fue uno de los ejecutores más temidos y brutales. Comenzó como delincuente de poca monta hasta que DeStefano se convirtió en miembro de Chicago Exporty Wood Gag en 1930 y más tarde, en 1950, se convirtió en uno de los tiburones de la ciudad. Solía prestar dinero a clientes vulnerables como a los adictos a la droga. Cuando no pagaban a tiempo, los llevaba a su habitación, sonorizaba el sótano de su casa y sádicamente los torturaba hasta la muerte. Solía matar a clientes simplemente para asustar a alguien que le debía una buena cantidad de dólares para que le pagaran. Y de acuerdo con otros delincuentes, solía echar espuma por la boca mientras torturaba a sus víctimas. La caída de DeStefano se produjo en 1973 cuando él y otros tres fueron detenidos por un asesinato cometido hace 10 años. Preocupado por el circo mediático que le rodeaba y la posibilidad de que fuera convertido en un informante, sus allegados le emboscaron y le dispararon antes de que pudiera ser un sapo. Prosigamos con Frank de Dasher Abandando. Frank Abandando era un despiadado asesino de New York. Se cree fue responsable de unos 30 asesinatos. De Dasher mataba a la mayoría de sus víctimas con arma blanca en el pecho. Solía utilizar un picahielo, aunque también un cuchillo de carnecero. Para completar su portafolio criminal, De Dasher también fue un depredador sexual, presunto violador, al igual que Abe Kittwitz Riles. Era un miembro de Murder, Inc. Planeó y participó en uno de los crímenes más notorios de la banda, el asesinato de los hermanos Sapiro, uno de los cuales fue enterrado vivo. De Dasher fue detenido en 1940 a lo largo del juicio. Estaba confiado que uno de sus socios firmaría el caso a su favor. En un momento le susurró una amenaza al oído al juez que presidía la sala. Pero para sorpresa de De Dasher, uno de los socios convertidos en soplón, Abe Kittwitz por cierto, fue condenado a la silla eléctrica y ejecutado en 1942. Seguimos con Harry Pitbull, Bill Strauss. Harry Pitbull fue otro Murder, Inc. incondicional. Al parecer el miembro más violento de la organización, que ya es decir bastante. Se cree que Strauss ya había asesinado al menos a 30 personas durante su oscura carrera. De hecho, los historiadores, las cifras fluctúan entre 50 y 100 posiblemente más. Era un asesino bien organizado y sin remordimientos. A menudo llevaba una pistola y un picayelo en su maleta, junto con una muda de ropa y una cuerda larga. Cuando da un golpe, a veces torturaba a sus víctimas, envolviendo la cuerda alrededor de su cabeza y cuello. Por tal modo, cualquier movimiento que podía cortar el suministro de oxígeno. A pesar de su apodo, este crudo asesino jamás había visitado Pitbull. Strauss fue detenido 18 veces, pero nunca fue condenado. Hasta la caída de Murder, Inc. en 1940. Durante el juicio, la treta de estar loco fracasó. Y fue ejecutado el 12 de junio de 1941 por electrocución. Vámonos con Tomás Pitera, Tomy Karate. Tomás Pitera fue un asesino a sueldo de la familia criminal Bonaro. De la década de los 80, se dice que de niño fue víctima de acoso, por lo de su afición a las artes marciales y su temperamento violento. Bien conocido por sus habilidades de combate, se le dio el sobrenombre de Tomy Karate. Sorprendentemente, se cree que Pitera habría llevado a cabo por lo menos 60 asesinatos durante su carrera con la mafia, tomando como placer su trabajo. A menudo, desmembraba a sus víctimas, las metía en bolsas plásticas y las enterraba. Siempre las enterraba lo suficientemente profundo para evitar que los perros de la policía los encontraran. Con su equipo, Pitera frecuentemente robaba a narcotraficantes para revender la mercancía. Le gustaba mantener trofeos como la joyería, una característica clásica de los trastornos de estos asesinos en serie. Pitera fue acusado en 1990 por dirigir una operación de tráfico de drogas y por su participación en varios asesinatos. Los intentos del sicario para conseguir una reducción de la pena hasta ahora ha sido en vano. En la actualidad, está cumpliendo una pena de cadena perpetua en el Complejo de Corrección en Pensilvania. Seguimos con Joseph. El animal Barbosa. Barbosa nace en Massachusetts en 1932 de emigrantes portugueses. Fue también un chef experto conocido por su cocina portuguesa. Incluso se graduó como chef y era experto en la cocina francesa. Sin embargo, Barbosa a los 25 años estaba fuertemente involucrado ya con la mafia de Nueva Inglaterra. Realizaba asesinatos por encargo de la familia patriarca. Barbosa se ganó el apodo de animal por un altercado que suena como una escena del padrino. Una noche, Barbosa estaba bebiendo en un restaurante. El dueño que no aceptaba su comportamiento lo corrió del lugar. En represaria, Barbosa le dio una palmada en el rostro al hombre viejo en la cara. Y uno del grupo de Barbosa le dijo Yo no quiero que me des cachetadas a ese hombre. No quiero que le toques con tus manos otra vez. Así que Barbosa mordió la oreja del hombre y masticó su mejilla también. Barbosa fue arrestado en 1966. Pero al igual que muchos sicarios, que vieron que la información que tenía el animal era más valiosa que su pellejo, Barbosa tuvo una sentencia de un año por delatar a otro miembro de su organización. Al final, el 11 de febrero de 1966, Barbosa fue asesinado a pesar de ser uno de los primeros en usar protección de testigos. Fue asesinado por cuatro disparos de escopeta a corta distancia, antes de que pudiera sacar su arma. Vámonos con Roy Demeo. Demeo era líder de la famosa organización Demeo, una banda de asesinos a sueldo que mataba para la familia criminal Gabino. Entre 1973 y 1983, este y sus colaboradores asesinaron entre 75 y 200 personas, principalmente con el método Géminis, que Demeo había elaborado para disminuir el desorden de disponer de un cuerpo. El equipo de Demeo generalmente atraía a sus víctimas al Gemini Lounge, donde uno de sus colaboradores, o a veces el propio Demeo, le disparaba a su víctima en la cabeza e inmediatamente tapar la herida con una toalla para detener el flujo sanguíneo. Después de eso, otro miembro de la pandilla apuñalaba a la víctima en el corazón para detener el flujo de la herida en la cabeza. Luego el cuerpo era colgado boca abajo en el baño para vaciarlo. Más tarde, era desmembrado y colocado en bolsas de plástico para enviarlo a Fontaine Avenue en Brooklyn. Este método tuvo tanto éxito que la mayoría de las víctimas nunca fueron encontradas. Sin embargo, en 1982, el FBI comenzó a sospechar del número de personas que habían desaparecido en el Salón Géminis y puso en marcha una investigación. Varios de los asociados de Demeo fueron arrestados y él vivió en un estado de pánico convencido que sería asesinado. Y tenía razón. Su cuerpo fue encontrado en el maletero de un coche a finales de enero de 1983. Lo más probable es que fuera asesinado por miembros de su propia organización. Y continuamos con Giovanni el Cerdo Brusca. Brusca fue un ex miembro de la mafia chichiliana que una vez aseguró haber asesinado a 200 personas. Nacido en Sicilia en 1957, Brusca comenzó a trabajar como chofer de la mafia Corleone. Con 20 años de edad lo apodaban el cerdo por su apariencia descuidada. Uno de los actos más hórridos de Brusca fue el secuestro del hijo de 11 años de edad de un miembro de la mafia convertido en informante. Torturó al niño por más de dos años en un esfuerzo de que su compañero mafioso se retratara de dar su testimonio. El niño fue asesinado más tarde y sus restos fueron depositados en ácido sulfúrico. En 1992, Brusca asesinó al magistrado Falcone, quien había iniciado una despiadada cruzada contra la mafia. También mató a la esposa de Falcone y a varios de sus guardaespaldas. Esto finalmente condujo a la detención del cerdo mayor en 1996. El asesino de la mafia tuvo un mejor tratamiento al actuar como informante, el que le causó polémica en Italia. Muchos de los parientes de las víctimas reaccionando por una indignación por el trato preferencial del gobierno en las confesiones de Brusca, alegó que el primer ministro pagó a la mafia para tener las cosas en orden. Y finalizamos mis cuerdos con Richard Eisman Kuklinski. Kuklinski es uno de los sicarios a sueldo más terrorífico que jamás haya trabajado para la mafia. Después de haber quitado la vida por primera vez cuando tenía 13 años, afirmó por él mismo haber cometido hasta 250 asesinatos. El corpulento Richard nace en un hogar abusivo en Nueva Jersey en abril de 1935. Tuvo una infancia muy dura. De hecho, sufría maltrato de su padre, que mató a uno de sus hermanos a golpes. A su hermano mayor lo acusaron de violar y asesinar a una niña de 12 años. Cuando era niño, Kuklinski asesinaba sádicamente a los animales del vecindario como una forma de diversión. Trabajó como asesino del crimen en la década de 1950. Kuklinski se ganó el apodo de Eisman porque a veces congelaba los cuerpos de sus víctimas para despistar a la policía. Así no calculaban el tiempo que llevaban muertos. El asesino de sangre fría finalmente fue detenido en 1986 basándose en el agente encubierto Dominic Polifonet. Fue condenado a varias cadenas perpetuas consecutivas y murió en prisión en el 2006. Sin poder atestiguar con la fichita también de Sammy Bulgrabano. Por cierto, hay un documental de Eisman en Netflix. Si te gustó el video dale like y comparte. Muchas gracias. Reporteando Chip News para el Búlquer. Suscríbase, suscríbase. Esto fue el Búlquer del Cuervo. ¡Suscríbase! 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 ¡Suscríbase!